La realidad de las cooperativas anduceros se enmarca en una realidad nacional que está signada por un conjunto de dificultades. Si bien es cierto, en Paisandú tenemos en el entorno de unas 8 cooperativas en construcción, que salvo algún episodio puntual de demora en el pago de los avances de obra, eso está funcionando bien, parte de esas cooperativas, tres de ellas están en el periodo de Pailán. El asunto viene complicado, como les decía, porque está habiendo reuniones entre la mesa de institutos de asesoramiento técnico, que son los que obligatoriamente asesoran las cooperativas, y las federaciones, en este caso FUCBAN y FECOBI, que es otra organización de usuarios, que la variante es que en vez de la gente hacer ayuda mutua, hace error previo. Esto, bueno, se está movilizando de conjunto estas organizaciones, porque el problema que estamos teniendo es que, a la par de que el gobierno que asumió hace ya prácticamente un año y medio, recortó el presupuesto anterior, alrededor de un 20%, eso tuvo un impacto, y sobre ese presupuesto calculó el presupuesto nuevo. El presupuesto nuevo tiene un recorto de un 20%. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que el Ministerio no está dando certeza porque no está dando los cronogramas, que son vitales. Es decir, una cooperativa nueva hoy, por ejemplo, no sabe cuándo va a presentar la fatilidad del terreno, que es una de las primeras propuestas. Y así sucesivamente, hay otros tandas de cooperativas que ya pasaron por esto, no saben cuándo tienen que presentar el anteproyecto, porque no hay fecha, y hay cooperativas, incluidas acá de Paisandú, que no saben cuándo tienen que presentar el anteproyecto, aunque ahora se maneja como una posibilidad de fecha que esto sea mediados de agosto. Un tema que preocupa son los sorteos. Históricamente había dos sorteos al año, porque la cantidad de cooperativas que había excedía a la financiación, entonces se establecieron los sorteos. Eso, empezaron haciendo sorteos, después por una cuestión siempre de recursos, terminó el último gobierno haciendo de a un sorteo. Bueno, este año todavía, el año pasado el nuevo gobierno hizo un sorteo en diciembre, ahora este año todavía no ha tirado la fecha del sorteo, cuándo va a ser. Y por otro lado, un tema que es muy importante, particularmente para todos, pero para las cooperativas involucradas de los institutos, es que hay unas 90 cooperativas que están pendientes de escrituración. O sea que han escriturado, por ejemplo, el año pasado se venían escriturando anteriormente 65 o 60 cooperativas, que implican miles de familias, el año pasado se escrituraron 35, y este año no deben ir más de 10, 12. Y ya estamos mediados. O sea que, de la mano del recorte presupuestario, lo que ha hecho el gobierno es lentecer todo, seguramente para llegar más sobre el fin de año, con aire, y ahí de alguna manera dará las pautas de los sucesivos con Obran. Esto, bueno, todo el mundo se está movilizando, pensamos que esto va a dar fruto y que definitivamente se van a abrir los cronogramas, porque también otra cosa que ha sostenido el gobierno, y ustedes lo habrán escuchado, es que una cosa que se habla, se hablan siempre de dos cosas como gran novedad y son viejos temas. Uno es construir en otras modalidades, y segunda, nuevas tecnologías. Y la otra es que se construye muy caro. Entonces ahí la experiencia indica, y hay casos concretos de cooperativas, donde las cooperativas han construido en todas las modalidades, de madera, más allá que hay temas culturales, pero han construido en todas las modalidades. Tradicional, más allá que la construcción tradicional, tiene mucha innovación. O sea, no se construye tradicionalmente como hace 50 años. O sea, que es una propia innovación la construcción tradicional. Y por otro lado, nos parece bueno señalar, del punto de vista de los costos. O sea, las cooperativas hoy están construyendo, el ministerio dice que quiere construir a mil dólares el metro cuadrado. Bueno, hay experiencia concreta, donde las cooperativas, como hacen autogestión y manejan los recursos, construyen en el entorno de 960 dólares el metro cuadrado, sin perder calidad y sin perder metraje. Por lo tanto, todas estas cosas que suelen aparecer como novedades, como una suerte de marketing, ya han sido abordadas en otro periodo, y han sido resueltas por las cooperativas con este nivel de calidad. O sea, que yo creo que acá mismo, donde estamos parados y hacemos los números, las cooperativas construyeron en ese entorno. De manera que, bueno, que la gran preocupación pasa un poco por ahí, porque acá, si bien es cierto, tenemos unas 8 o 10 cooperativas en pleno proceso constructivo, hay otras tantas que están en esas distintas instancias que yo les señalaba, y es una gran incertidumbre, porque hay que sostener los grupos, la gente no tiene certeza cuándo le va a tocar, y está claro, de toda claridad, de que la resolución que da la cooperativa a los trabajadores, a los sectores más vulnerables, es de una altísima calidad, y su suerte también está hecha, si la cooperativa funciona bien, hace las cosas bien, va a construir bien. Y si le va mal, hace las cosas mal, le va a ir mal, y se tendrá que hacer cargo, de manera que esa es la gran preocupación. Por eso es que, en paralelo, digamos, en conjunto, hay una mesa de institutos de asesoramiento técnico, el país tiene unos 70 institutos en todo el país que asesoran obligatoriamente a las cooperativas y las federaciones que les mencionaba, particularmente FUAN y FECOBI, están haciendo una ronda de medio, y por otro lado, se piensa una cosa que a veces pasa inadvertida, también, y esto puede ser una novedad, se va a hablar con los respectivos intendentes, porque, como ustedes saben, las intendencias son las policías territoriales, ordenan la ciudad, y bueno, en ese marco, muchas veces tienen cartera de tierra, y acceder al suelo es fundamental para cualquier cooperativa o para cualquier programa. Y en el marco del Congreso, intendente, también los intendentes pueden expresar su preocupación, porque si nosotros hacemos números, y acá en Paysandú, esas 8 o 10 cooperativas que están en construcción, deben estar moviendo en estos dos años 15, 18 millones de dólares, que son jornales, que son trabajo del barraquero, que son tareas del que va y vende en la puerta de la obra empanada, o sea, se hace la changa con la pizza, el prevencionista, en fin, una cantidad, digamos, técnico, una cantidad de gente que, como todos dicen, la construcción va dinamizando, y las cooperativas son parte, creo que lo que se está construyendo más acá en Paysandú, salvo algún edificio, son las cooperativas, que involucran como unas 300 familias. ¿Ya hubo algún contacto con el intendente de Acampaysandú, o eso se está tramitando a nivel del Congreso? Eso no, con el intendente, nosotros eso lo venimos articulando con Fuggan, y vamos a ver si en esta semana se le pide una entrevista al intendente, también la idea es, me faltaba que la idea también habla con los diputados, y eso se va a plantear como un segundo paso a hacer el tema desde el Congreso de Intendentes.